Muchas gracias, señorita directora. Hasta luego. Muy agradecido. Que le vaya muy bien. Qué lindos, ¿verdad? Son gemelitos. Síganme. Mientras llega la profesora que entiende el lenguaje de ustedes, podemos ir adelantando algunos requisitos. Le voy a dar una forma para que me la lleven. En qué trabaja, qué suerte percibe, nombre de su esposa, cuántos años tienen de casados y... Ah, ¿trajo su acta de matrimonio? Bueno, ya la agrada después. Sí, 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 espérame, por favor. ¡Gracias! 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 Yo los apacijo. Venga conmigo. Tome asiento y llene estas formas. ¿No tiene pluma? Tome esta. ¿No sabe escribir? ¿Me mandó usted llamar? Aquí está la señorita profesora. No sé qué me quiere decir. Hable usted con él. Él no me entiende a mí, pero yo sí lo entiendo a él. El señor debe ser del 3% de los casos que usted me platicó. Personas que carecen del habla, pero que oyen bien. Dígale a la señorita profesora lo que quería decirme. Tú, tú, ¿qué más? Un perrito. Ya entendí. ¿Qué más? Qué chofer tan desalmado. Se quedó solo. Claro, claro, sigue. ¿Y no tiene amigos? Lo quieren robar, por eso no tiene amigos, ¿verdad? Ya había entendido. Mujeres. Las mujeres no lo quieren. ¿Y qué le hace pensar que no lo quieren las mujeres? ¿Se esconden? ¡Se asustan! ¿Miedo? ¿Teme que las mujeres se burlen de usted? Claro, porque es mudo. Una persona como tú no está capacitada para hacerse cargo de un niño. Dinero no es suficiente. Quererlo mucho tampoco es suficiente. Un niño es un problema vivo y constante. Hay que saber crearlo sano, cuidarlo, educarlo. ¿Qué vida le espera a un niño al lado tuyo? No, 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 no No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.